Este es el ritmo de Latinoamérica Uh, bailar Uh, bailar Uh, bailar Uh, bailar Uh, bailar Este es el ritmo de Latinoamérica Uh, bailar Este es el ritmo de Latinoamérica Este es el ritmo de Latinoamérica Uh, bailar Uh, bailar Este es el ritmo de Latinoamérica Uh, bailar Este es el ritmo de Latinoamérica Gracias por ver el video